Pero coño, están detrás de una mesa y eso siempre es malo, ¿vale? Ficatura infantil y juvenil, o sea, todos los que están aquí, de mayores, básicamente esta charla, a la hora que llego y vosotros ya, el Camillo, vayan a otro, entonces lo que acabaremos haciendo es como un debate, pero divertido y nada así. Y se nota que el que presenta no tiene ni idea, le equivoca, dice José Luis, dice Mariano de la presentación, y eso es invertida en cultura que estaba con Santiago, normalmente pues es maquiamélico, pero bueno, somos escritores, somos activos. Bueno, pues empezamos con Santiago. La media de 15, o la larga de 30, o la que luego si queréis, se reclamaba. Yo también escribo cosas humorísticas, pero me encuentro, y aquí ya está la perspectiva, como dice mi compañero Matún, cosas muy bien a comer, a beber. Hola, soy Javier Ruizca, soy autor, y aunque siempre me he movido en el mundo fantástico. Literatura que a veces juegir y a veces no, y escribo porque me encanta, y van a hacer que los lectores intenten pasárselo tan bien como me lo paso yo escribiendo.